Para que se empiece a motivar toda la banda Allá nos vamos Cholulín de la Meña Y compadre famoso y toda la banda solidaria Se llama la famosa cumbia afro Para toda la organización, en la calle lo conocimos En los bailes andamos una organización, formamos tremendos En la rumba así nos llamamos organización Que salió de la nada Mario Ortiz, Susy Moreno El hueso cumbia, Mike Gerson El Yogi Bibi Sonido Blue Demon Esa noche José Lito Panther Dieguito Y todo lo que contamos siempre contigo Tremendos en la rumba papá Vamos a bailar Para que se empiece a motivar Toda la banda solidaria Y a Dios le pedimos perdón A la Virgencita de su bendición A ti te pedimos un saludo A nuestra organización Barcos Beto Yoni Cosé Scafi Porro Spocky Y compadre Yeri Cadena Lobo Miguelón Y Pancito Hugo y Joseph Nantes Guitarra Nita Pequeña Nita Cortés Y sigue la siguiente Esa noche Michelle Condeja Suárez Toda la organización Sangre Sonidera contigo Vámonos a bailar Para que se empiece a motivar Toda la nueva era contigo Siboney Esa noche Hemos demostrado Presentamos La organización novena Y nadie nos ha parado Hoy contigo Sonido Siboney Vamos a bailar Échale Yoni Y para memorales David Vázquez Esa noche 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 Chabaco Santavito Enri Hernández Rafael Salim Famoso Dani Hoy contigo Siboney Vamos a bailar Para el chiquillo Y su pequeña Fernanda Esa noche Valorio Morales Yoni Álvaro Estrapi Esa noche Es el David Ortega David Vázquez Lania Sluppy Esa noche Mr. Shell Toda la nueva era Esa noche El Chivo Esa noche El sonido Cantante Rafael Solís Ariel Nantes Lady Sony Marianita Hoy contigo Sonido Siboney Marcos Caban Tivo Marcos El Chivo Échale el sabor Dicen los padres Los autrices El que se los ha anulado Magnífico de la cumbia Esa noche En el camino Hemos llegado Contigo el mero Mero Miser Mendoza Siboney Magnífico Galito Pechito Álex Inquieto Esa noche Enviendo Banque Cherokee Poncho Valdés Esa noche Pero el magnífico Peter El internacional Rojas Échale Rojas 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 Goza El magnífico Rojas Allá en New York Y su pequeño Oro magnífico De la cumbia Contigo Siboney Nada más Que cumbión Llegaron Los chamacos Solideros El Marillas Esa noche Esa noche La solecito La gente De Juino Mayor Como dice Échale A solecito Dice La vida Rejuntó un camino Esa noche Para hacer Nuestro sueño Realidad Formar Una organización Senera Y poner A la gente A bailar Toda la nueva era Esa noche Nuestra propia Sonia Hoy venimos A formar Esa noche Johnny Alvin Morales Alvin Scrappy Vázquez Marianita Y Zen Esa noche Yanale Y Zoni Esa noche Mis hermanos Lupi Sonido Impartante El fantasma Jey Ortega El chivo Junior Kevin Loco Chela Danny Sentavito Y tengo que pasar Hoy contigo Sibre Toda la nueva era Presentes Contigo Ha llegado A la organización Patíficos En la cumbia Dice Porque tu trabajo Y el esfuerzo Es y crece Mientras crece Y crece Somos Sonideros A nuestro respeto Crece siempre Contigo Sonido Sibre Y Chabaco Choroki Poncho Valdés Y Tieto Vázquez Magnífico Rojas 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 Mi compadre Poncho Pérez Y todos que faltaron Magnífico De la cumbia De la cumbia Del sabor Del sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Esta noche de New Jersey Llegamos A ver como chicanos vamos Magnífico de la cumbia Hoy contigo Sonido Sibonet Ya nos reportamos Magnífico de la cumbia Y compadre Y compadre Y compadre Chero Y compadre Chero Que es el Juanífico Peter Soliderios Solidera Legendarias Hoy contigo Mi tremendoza Gracias Poquetos Hipis Esa noche Rupera Sikibori Álex Esmote Rima El sabor Famoso El tramito Vargas Solidera Legendaria Chulia Morelita Ojito Famosa Yeti Hoy contigo Todos mis Equipos Maldito Rupera Hoy Lo sale Contigo Hoy Lo sale De corazón Papá De Soler El suelo El grito De guerra Papá Siempre Con el Simón Un gran Departel Un gran Departel Un gran Nueva Guerra Siempre El pinche Grito De guerra Papá Una rosa En papullo Estar en el lugar Es un orgullo Rodríguez En la Desaspide Fantasma Esa noche Contigo Simón La boca Conquitas Clappy Boy Esa noche Otra aquí Triana La Jessica Poderosa Pura Poderos Puro Poderoso Hoy contigo Sonido Simón Qué chulos Trobletitos Dicen Somos Y tenemos Organización Nueva Una Nueva Es Organización Borrachos Siempre Presentamos Venga Para el Mero Mero Llegó Llegó Mi chapaco Imparable Morales Johnny Alvin Pastres Esa noche Averes Graffy Kevin El De 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 Tocco Rafael Solís Y Serpanta El Hernández Famoso Dani Hoy contigo Toda la Nueva Era presente Contigo Buena Nueva Era Para Frentita Delis Hoy le mandamos Un saludo Que sale La cumbia Papa Échale sabor Somos Solidarios En los Bailes Andamos Solito De La cumbia Organización Que representamos Hoy contigo Si por allá Nos reportamos Dulce Enjados Magníficos De la cumbia Ha llegado Mi compadre Paulino Galito El chino Inquieto Vázquez Cherokee Cuancho Meriz Inquieto Vázquez Chino Álex El internacional Rojas 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 Impuro Magnífico De la cumbia Papa Dice Cuando Pumas Un cigarro Y el grupo Te haga llorar Recuerda que siempre Vamos a apoyar Sonidos Sigone Hasta el final Lo dicen De nuevo Saicados La famosísima Peruanita García El famoso Ardilla Brooklyn Varios presentes Contigo Mister Mendoza O Mister Mendoza Perrón Que suene Mister Mendoza Vamos a Para que se Mendoza Mendoza Magnífico Rojas 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 Oñiz García Concho Pérez Hoy contigo Sonido Simón Hermes Mendoza Este es otro El que representa San Miguelito Papaz Ahora se acompaña El flaquito Del sabor Puro 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 Échale Oñiz García Bueno se Acompañen Mi compadre Vamos allá Échale Omar Aja